Y a ver que tengo que esperar un poco porque creo que al principio se peta... Vale, ya está. Vale, pues buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Soy Traxium y estoy aquí con Javi Percebe, que lo tenéis a mi derecha. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Y bueno, día chulo porque... Bueno, han anunciado el nuevo DLC del Hoi 4, tío. Que se llama By Blood Alone. Aún estamos intentando averiguar de qué significa esa expresión. Eso, que la traducción literal no se me ocurre de qué va, pero por sangre... ¿Por sangre sola? Es que no sé, no... O sea, he visto que hay un libro y poco más, no sé nada. Solo por sangre... Sí, alguna... No sé. Vamos a ver. By Blood, no sé, tío. Pero sí, nos hemos encontrado... Así como el de No Step Back estaba como más claro, que era como una expresión... Lo de la resistance, ¿no? No sé, como que todo se entendía un poco, pero By Blood Alone es como... Ya te digo, este sí que era raro de narices, sí, sí. Bueno, y vamos a ver el tráiler, ¿no? Que lo tenemos por aquí. Sí. Y a ver un poquito qué trae. Le doy a la E3. Una, dos y tres. Y... Que ayer ya hubo un poco de teaser con lo del sexto aniversario, tío. Sí, sí, sí. Aviones. Había planes de aviones, ahí, humano. Italia. Que lo diga bien claro. La Doménica del Corriere. Sí, es como lo de las cosas de paces. Historica y globo. Qué mono. Qué mono. Qué mono. Y ya está. Y ya está. Coming soon. Que yo entiendo que es... Que vemos ahí... Eso sea la pantalla de cargo. Sí, es como la pantalla de portadita. La música que hay después es bonita. La verdad es que, joder, tengo interés de ver hasta la música del juego, porque la verdad es que los de parados se lo curran mucho con la música en Herzl of Iron. Y luego yo imagino que llegará a finales de año, porque va a tienden todo el verano y se lo han anunciado ahora, pues es como tranquilamente octubre, septiembre incluso, quizás, siendo muy optimistas. Quizás, esperemos que aceptamos algo más, sí. Y bueno, pues nada, yo ya tengo por aquí ya para hablar de lo que es el pequeño anuncio que han hecho. Sí. Se han dado como la lista un poco de cosas, ¿no? Realmente no han concretado mucho, solo vamos a ir trayendo a lo largo de las semanas que viene. Que eso, que en principio igual mañana hay diario desarrollo y todo, tío. Mañana miércoles. Puede ser. Igual es una falta. A lo mejor lo han hecho todo para hoy martes y ya está. No tengo ni idea. Yo por si acaso no esperaría nada, pero ¿y sí? ¿Y sí? Bueno, la lista me ha encantado, la vamos leyendo, tío, porque es que a mí me ha encantado que le digo. Vale, empiezo yo leyendo un poco el tema de Italia, ¿no? El tema de Italia, que obviamente el gran pedido, el gran solicitado por parte de la comunidad durante años que le hicieran un report, porque era el árbol, junto al del Rusia, ¿no? El de la Unión Soviética que lo cambiaron. Sí. Y este, pues vamos, pedidísimo. Italia era el país mayor más ignorado de todos. Sí, 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 sí. Y claro, qué mejor forma de darle el cariño que se merece, que encima metiéndolo en un DLC, ¿no? Para monetizarlo un poco. Eso tiene... Sí, sí. Y bueno, qué esperar de esto, pues imagino, no sé si habrá alguna mecánica nueva, pero nos hablan de caminos de historia alternativa, sobre todo, ¿no? En plan, la posibilidad de jugar con Mussolini, entiendo que evitando comerte el pollo aunque se acabó comiendo, pero también la posibilidad de tener un camino monárquico y restaurar el imperio italiano, entiendo, traer una democracia o volverte comunista, ¿no? Pues los típicos caminos de historia alternativa. Sí, los caminos alternativos que ya veremos puede estar interesantes, porque Italia a lo mejor tiene bastante de qué hablar, la verdad, tendría bastante de qué hablar. Hombre, claro, o sea, esto tiene que ser el principal, así como el de la Unión Soviética, esto tiene que ser el más tocho, porque los países que vienen, ahora coméntalos tú si quieres, pero un poco sorpresa, ¿no? Bueno, que sí que me ha pillado sorpresa lo de Etiopía, o sea... Lo de Etiopía, ¿no? Árbol, árbol de enfoques, árbol de enfoques para Etiopía, o sea, esto me ha encantado. O sea, ¿qué cojones, tío? Esto me ha encantado, digo yo, no me lo puedo creer, ¿en serio? ¿Me han metido a Etiopía? Pues, así ha sido. Bueno, pues, supongo que ya se acabó el país tutorial para machacar a un país así y aprender un poquito a jugar, si ya se pone Etiopía un poco farruca, a lo mejor, ¿quién sabe lo que pasa? Entiendo que van a cambiar un poco el inicio de Etiopía. En plan, que tengas algún margen de maniobra ahora, ¿sabes? Puede ser, hombre, ya tienes poquísimo, pero hay un chipín, ¿sabes? Hay gente que hace unas guarradas increíbles en Etiopía. Sí, seguro, seguro, me lo creo, pero vamos. Pero, vamos, que con esto, a saber, ¿y sabes qué indica esto también, no, Trax? ¿El qué? Logros. Logros para Etiopía. Hombre, hombre. Y me veo logros muy raros. Y yo creo que esto abre un poco la puerta en plan de si el país que más jodido inicio puede tener, que es Etiopía, al menos hasta que veamos cómo es el nuevo inicio, porque yo creo que va a cambiar de alguna manera. Si el país que más jodido lo tenía era Etiopía y le van a meter cosas y árbol de focos y todo, ahora pueden meter Luxemburgo, pueden meter Andorra, pueden meter, ¿sabes? Bueno, si meter Luxemburgo me parto el culo. O sea, imagínate que meter Luxemburgo y no Latinoamérica. Ya, ya, ya. No, bueno, a ver, me ha, me ha, a ver, tiene cierto sentido, ¿no?, relacionado con Italia que metan algo en Etiopía. Imagino que lo que sí que puede estar interesante de Etiopía es el si sobrevives, las alternativas que tengas, porque igual hay cosas rollo para ir liberar, liberar África o cosas así, ¿sabes? Ellos anuncian como que va a haber dos caminos principales. Uno va a ser o echas a las tropas italianas y supongo que libras ya la guerra o con si es una paz blanca, vete a saber. O como que te vas al exilio y te pones fuerte en el exilio y luego intentas recuperar el territorio o algo así. Ambos me parecen súper locos. Entonces, a saber, ¿sabes? Pues sí, porque es muy, una gran ignorada, ¿eh? Italia, eh, hay que admitir que Etiopía era una gran ignorada que, 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 bueno, en, ois, ¿cómo diré? En, en, en mods sí que le metían cañita, algunos, a veces algunos se pasaban de la raya, pero, o sea, pero bueno, oye, a ver quiénes encontramos. La verdad es que estoy curioso, eso me pica la curiosidad, me pica un montón la curiosidad de Etiopía, la verdad, es muchísimo. Sí, sí, sí. Luego el siguiente que, bueno, pues, también tendría sentido, la verdad, pero tampoco me lo esperaba demasiado, o sea, me imaginaba que saldría tarde o temprano, pero no me lo esperaba en este DLC. A ver, el otro que han metido, han anunciado, es Suiza, que dicen que vamos a poder experimentar el verdadero significado de jugar a lo alto, que pensándolo fríamente, Javi, creo que es mi país ideal, tío, porque es, literalmente, en el hobby 4, estar quieto, haciendo focos, o lo que sea, haciendo eventos, relacionándote con los distintos poderes, vecinos, etc., pero sin llegar a entrar en la guerra, entonces digo, es perfecto para mí, en plan, quiero jugar con Suiza, tío. Pero a ver, jugar modo autista no tiene gracia, ¿no? A ver, Suiza lo que tiene de punto fuerte es montaña, 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 y más montaña, así que ahí tiene que tener su punto fuerte. Claro. Tiene que molar, tiene que jugar con Suiza, con enfoques. Me parece que es un DLC en el que creo que se van a mojar bastante, tío, porque Italia en cierta medida es un país estándar, en plan, nos podemos imaginar más o menos como, pues, una partida con Italia, con un árbol de focos modernos. Pero en el caso de Etiopía es un inicio muy único, es un país muy limitado, y con Suiza igual. En plan, ¿cómo van? Si con este DLC logran que jugar con esos dos países sea interesante y divertido, me parece que es un logro de la hostia, ¿eh? Sí, 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 puede estar... Me llama mucho la atención las ramas que pueden haber en Suiza también. En Suiza, a ver qué meten, ¿no? Es que no sé, puede ser, a ver, la rama neutra no sé qué llegará a ser, o sea, ¿qué sería? ¿Y rollo lo que ya es ahora? A lo mejor meten una cosa alternativa, algo que participe más, que apoye más. Al fin y al cabo Suiza fue casi, bueno, fue el banco de varios países, así que... Hombre, claro. Esto igual, si lo hubieran ligado de un sistema económico, pero algo tendrá seguro, tío. Algo hará, algo hará. Seguro que le va dando bonus a los países con los que se alíe, entonces yo qué sé, luego puede ser como un factor interesante una parte de decir, tío, me interesa llevarme bien con Suiza porque, yo qué sé, el juego simula que te están dando préstamos y construir las fábricas más rápido, si tienes algún acuerdo con Suiza o algo así, se me ocurre, ¿sabes? Puede ser chulo, tío. Y imagínate un MP, tío. Todo el mundo intentando comerle el culo al jugador suizo a ver a quién apoya, ¿sabes? A quién se apoya. Podría ser, podría ser, podría ser tan interesante, sí, sí. Es llamativo ese, es llamativo. Además, ya te digo, la posición que tiene Suiza a mí siempre me gusta porque es muy fácil atacar desde Suiza y muy difícil que te ataquen. Ya. El terreno es terrible, ¿sabes? O sea, es una pesadilla luchar contra Suiza. Y ya con enfoques puede haber unas cosas muy bizarras a la hora de la defensa. Es que a saber qué meten, tío, ahí. En plan, no sé, no sé. Tengo curiosidad por verlo porque se me ocurre. Es que, tío, es uno de los países que jamás, o sea, habría dejado rollo ultimísimo en la lista, ¿eh? De países a los que meterles contenido, tío. Estoy de acuerdo, ¿eh? Yo ya te digo que, a ver, pensaría, digo, tarde o temprano Suiza. Claro, sí, 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 en plan, dentro del cómputo global, que no quedan tampoco tantísimos países, dices, coño, pero... Sí, 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 pues, a Suiza, no sé, es que es un país que dices tú, ah, está ahí, es verdad, me he olvidado de él. Me ha pasado, me ha pasado. Que mola que lo haga, tío, pero, coño. Conquista mundial y es como, bueno, ya lo he conquistado todo. Y ya dices, uy, me he olvidado de Suecia, uy, me he olvidado de Suiza. Estoy ahí y no me he dado ni cuenta. O sea, es que se me hace tan raro que vaya a tener contenido que es como, ¿qué le van a meter, sabes? En plan, es que no me lo había planteado jamás en la vida, es como, ¿qué van a meterle a Suiza, tío? Pero bueno, a ver. Y bueno, ya cosas más fuera del tema países, que a mí, bueno, personalmente los países siempre me divierten. A ver, me parece una parte interesante y divertida, pero a mí lo que más me gusta siempre es la parte mecánica. Hombre, claro, mejoras generales al juego o añadidos, ¿no? Sí, sí, a mí siempre creo que es lo que más me pierda. Por ejemplo, fíjate que lo que, bueno, era, se veía venir un poco. Se veía venir, se veía venir. Sí, sí, se ha llevado bastante venir que iban a hacer un nuevo proceso, pues el diseñador de aviones, ahí está. Es un poco cachondo que nos lo hayan metido todo así, ¿no? De esa manera, o sea. En distintos DLCs. DLC de barcos, DLC con diseñador de barcos, y dicen, oh, qué bien ha quedado, vamos a ponerlo para tanques en otro DLC. Oh, qué bien ha quedado el de tanques, vamos a ponerlo ahora en aviones. Entonces, es que... Ha sido eso literal, ha sido eso literal. Y que es un poco, a ver, es un poco el mismo sistema, ¿no? En plan, que tiene cosas, obviamente son distintos, no es lo mismo un avión que un tanque y no tiene las mismas prestaciones, las mismas características, pero coño, no dejan de estar vendiéndonos un poco lo mismo en distintos. Sí, 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 sí. Ha habido un colega en Twitter que se llama un consumidor más, que ha dado 10 de 10, o sea, dijo, Italia, aviones, y no, pues lo ha movido más, dijo, y ha acertado. Oye, pues lo ha clavado, ¿eh? Lo ha clavado. Lo ha clavado, digo, ya has preguntado, a ver si puede darme el número de la lotería. Ahí está, tío. Más cositas que meten con esto, pues dicen, mejoras de calidad de vida y funcionalidades para propietarios de la resistencia y el sistema de inteligencia. O sea, sistemas a lo mejor de inteligencia, no sé cómo ves esto, pero me parece perfecto. Sí, la verdad es que sí, tanto más operaciones no vendrían mal, porque los espías, ¿sabes? No van mal, pero casi a veces... Y todo lo que sea calidad de vida... Funcionan mejor a veces de forma pasiva que otra cosa. Hay operaciones que, pues vale, muy bien, operación, ok, pero vale, pero no sé, a lo mejor si le meten algo más, puede estar interesante, sí, 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 sí. Acompañando el diseñador de aviones, vuelven un poco a este tema, pues no los modelos en 3D, lo cual, bueno, pues es algo simple, bueno, que en mi opinión pues siempre está bien, ¿no? En plan que más modelo, ese tipo de cosas, está guay. Te digo una cosa, yo en parte me veía venir que con Italia vinieran temas de reward de aviones, porque sabía yo, yo ya sabía que Italia durante esa época tenía uno de los mejores cazas de la época. O sea, estábamos muy avanzados para su época, es el Machi, creo que se llamaba Machi. Ese caza tenía más prestaciones, era en general mejor que cualquier otro caza de la época. Qué guay. Solo que, bueno, claro, evidentemente luego ya fueron mejorándose y tal, pero el Machi fue como puntero. Era, sí, fue curioso, lo vi por ahí y me llamó mucha atención. Dije, no sabía yo del tema de ese avión y dije yo, pues a lo mejor ponían los tiros. Y me imagino que por ahí vendrían los tiros con Italia. Y tiene sentido, ¿no? Que, o sea, en mi opinión es como que dicen, hacemos un DLC para Italia y es como que metemos, ¿no? En plan, de los temas grandes que falta de tocar era la aviación, ¿no? Obviamente. Ahora vamos a ver también tema de conferencias de paz, pero eso, la aviación, que ya nos habían dicho que metían bastantes mejoras de calidad de vida, las conferencias de paz un poco lo mismo, que las están rehaciendo un poco, que era algo que tenían que tocar y luego el hecho que vayan mejorando en otras partes, pues está muy bien. Y ahí, hablando de lo de las paces, ¿quieres verlo tú o comentarlo tú? No, comentalo tú, comentalo tú. Pues, bueno, lo de nuevos tipos de demandas y un repaso enorme de lo que es la paz de conferencia, que, bueno, pues me ha llamado la atención. Ya sabía yo que habían hecho, iban a hacer cambios con las paces de la conferencia de paz, que iban a hacer los rollos, en plan, como si fueras una apuesta o una cosa así, ¿sabes? Sí, como una subasta, ¿no? Sí, es casi como, en plan, en vez de que sea uno y elige tu turno y elígete las provincias que quieras, ahora es como todo el mundo apuesta de forma ciega a la vez. Y entonces, como si hay muchos que compiten por un mismo terreno, pues como que el valor de ese sitio se aumenta y la gente tiene que apostar más fuerte si quiere realmente ganar ese territorio. Por lo tanto, sacrifica otras ganancias, aparte. No sé si tú habías jugado al Victoria 2, tío, pero como funcionaba la colonización, era exactamente igual. En verdad, tú tenías unos puntos que los invertías y si entrabas en conflicto en una zona, tenías que ir apostando, cada vez era más caro, y al final lo podías llevar o se lo llevaba allí y te cagabas en todo. Sí, 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 aunque llegaba a un punto en el que era los dos 100-100, ¿no? De acuerdo, sí, sí. Claro, sí, sí, ahí está. Pues bueno, un poco ese sistema, mejoras en crear el juego, ¿no? Eso mola, tío. Bueno, a ver qué tal, a ver qué tal ese tipo de conferencia. Yo creo que será mejor que lo que hay ahora, eso seguro. Vamos, ya si me lo cambian eso, yo creo que ya va a ir a mejor. Luego, bueno, lo que me llama mucho también la atención es lo de demandar, pues, estados desmilitarizados, de querer la industria militar a tus enemigos o las... Este sí que me ha gustado, Civilian Factory World Reparation, o sea, ya que no meten dinero, lo que hacen es utilizar las fábricas civiles. Claro, lo rodean todo con eso. Sí, sí, sí. Me ha parecido curioso el cambio o lo del tema de los recursos, de derechos de recursos, o bueno, muy bien. Me parece... me parecen esos añadidos tencentes y yo creo que da bastante jugo. También es verdad que con un juego que es a muerte súbita de todo, uff, a ver qué tal. Claro, a mí lo que... o sea, todo esto de las mejoras a las conferencias de paz mola, pero claro, va a molar para los... un poco, yo creo, para las guerras... Pequeñas. Pequeñas, claro. Sí. Porque la guerra, la guerra grande, tío, una vez la acabas ya es como un poco, bueno, pues... Pues ok. Pues ok, ¿sabes? Pues ok, por la tercera guerra mundial que es aún más gorda, pero ya está. Claro. Sí, sí, sí. Luego, mira, luego de los barcos, que eso sí que me ha parecido un detallazo. Sabes que los barcos no te los puedes quedar. Claro, pero ahí tienes dos formas de hacerlo, o sea, o haces títere al país enemigo y te llevas sus barcos, pero los sigue manejando él, o lo manejas completamente y se pierde los barcos para nunca más volver. Entonces parece que aquí está la opción, o sea, la opción es de quedarte con los barquitos como condición de victoria. Es que yo creo que no es eso tanto, sino que creo que es un poco como el tratado este de Londres que al principio limita la flota. ¿Sabes cuál te digo? No, no van por ahí los tiros, o sea, esto ya es en plan, has vencido al enemigo y te quedas con sus barcos, técnicamente. Vale, vale, vale. Lo menciona así, o sea, la conferencia de Londres es una forma de limitar y capar un poco para que la gente se saque un superacorazón de primera a primera de marchas. Pero bueno, básicamente te largas de la conferencia y se acabó. Pero bueno, funciona de ese estilo. Esto es ya más en plan, has vencido al enemigo y algo que sí que te quedas, por ejemplo, en Reino Unido sí que sería muy interesante quedarse con su flota. Ya. Sí, por lo que sea, es que como dice particionar, ¿sabes? Pues eso es un poco lo que... Particionando, pues eso, para llevarte, bueno... No sé si te llevarás algo, ojalá, ojalá sea eso. Es para que lo puedas utilizar tú, básicamente. Vale, vale, vale. Luego, esta parte, la última, bueno, esta siguiente, me ha pillado un poco de... Creo que roleo, ¿eh? Creo que son elementos un poco de roleplay, tío, esto. En plan, como que tú tienes tus divisiones y va a haber como comandantes de tus divisiones y como que les puedes premiar y les vas a ir dando medallas y cositas que suena bien, pero no sé si va a tener como mucho impacto en el juego. En plan, creo que serán como modificadores muy pequeñitos, pues un poco por eso, por dar un poquito de... de... de roleo. Es un poco lo que me ha transmitido a mí. Porque esto es algo que existe allá en el Imperator Rome. De hecho, como esto lo está haciendo el equipo de Imperator Rome, esto existe en el Imperator Rome con los triunfos de las legiones. Que era como modificadores que tenían tus legiones, que eran igualos, eran unas medallas. En plan, ha asediado una... una fortaleza, pues gana un 5% más de moral. Y yo lo que espero es que sea un poco eso. O sea, es literalmente esa mecánica del Imperator que le están introduciendo aquí. Lo veo bien, porque así por lo menos tienes divisiones un poquito más caras. En mi caso, yo por ejemplo, las divisiones las trato todas por igual. Hay gente que las quiere tratar más cariño. Y a lo mejor puedes tener una división muy condecorada. Y si esa división es mejor, pues oye, mejor para luego tus ofensivas o en tu tropa de élite. Me parece, me parece bueno. De hecho, es verdad, es verdad. Es que sí, ha pillado sorpresa. Pero sí que es verdad que yo había... Y de hecho, ya había gente que mencionaba lo de... Oye, poner medallas o algo así a las divisiones para que sean un poquito mejor y que destaquen o algo así. Me parecía... Sí, yo no creo que vaya a ser nada muy loco a nivel... Bueno, a ver, una división que tenga, entiendo, 12 medallas comparado con una división igual que no tenga ninguna... Pues yo creo que se la va a partir, ¿sabes? Pero es lo normal. Quizá, quizá. Pero bueno, oye, es un buen añadido. A mí me parece buen añadido. En el Imperator había como medallas positivas y había también como... Como si la habían cagado muy fuerte. Por ejemplo, habían tenido una derrota brutal, pues perdían moral. En plan, había negativas también. No sé si habrá de eso aquí. Y no creo, porque tú como que representas que es el Estado o el Estado Mayor concediendo un premio, un reconocimiento, un regimiento. No creo que haya nada negativo. Pero bueno... A saberlo, a ver si lo mencionan pronto. A ver si lo mencionan pronto en Diario Desarrollo, porque sí que me ha parecido curioso eso. Y luego tenemos también cositas un poco cosméticas. 12 canciones nuevas, 20 nuevos modelos de unidades. Y luego nos dicen nuevas acciones diplomáticas y mejoras de vida y mejoras funcionales. ¿Que eso ya? Sí, me imagino que eso es de lo que han estado mencionando en esos Death Corner que han estado metiendo. Hay un poquito... No sé por qué lo llaman Death Corner. No es un Death Diario, lo llaman Death Corner. Ya, bueno. Han hecho unas... Están haciendo, pues eso, unas pequeñas mejoras en la parte naval para que sea un poquito más fácil de ver. Unos pequeños cambios del meta para evitarlo. ¿Te acuerdas que te lo comenté cuando salimos? Que estaban poniendo, por ejemplo, que los barcos ahora tengan más rápida y facilidad para tener acceso a los cañones duales. Para que sean antiaéreos y también que tengan capacidad antiaérea y también capacidad de luchar piun piun, mano a mano contra barcos. Bueno. Porque como ahora el meta básicamente es... ¿Quieres ser un experto naval? Vale, no hagas barcos. Haz bombarderos navales y se acabó la historia. No necesitas nada. O sea, bombardeas hasta la masacre a tu pobre enemigo y que no puede apenas defenderse bien contra toda la cantidad de bombarderos navales que le puedes tirar a la cara. Es súper fácil y súper barato de sacar. Y cuando ya no tenga más forma, pues ya le haces un desembarco con dos submarinos y has ganado. Es absurdo, ¿vale? Pero es que es verdad que ahora mismo, como están las cosas, funciona así. Entonces, pues bueno, supongo que esos cambios van por ahí. Y los tiros, luego también la parte de aviación, han metido unas mejoras así un poquito para... Sí, a día de vida, ¿no? Un poco. Sí, como por ejemplo tener tus escuadras y tenerlas ahí en plan visibles. Y bueno, pues está bien. Es buen detalle, son buenos detalles. Está guay, tío, eso. Luego también lo de... Bueno, vamos a ver si quieres ya las imágenes de Steam. Que creo que podremos hablar un poquito más de esto. No sé si tienes la página abierta. ¿Steam? Mira, en el Dev Diary, este, o sea, en el anuncio, al final del todo, encima del tráiler, pone... Meteo en la lista de deseados y un link. Ah, leches, vale, 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 la página de Steam. No había caído en la cuenta, yo también, parezco idiota. Que hay como 5 o 4 imágenes del DLC. Entonces las podemos comentar un poco si quieres. No he caído en la cuenta, es verdad. Pues mira. Hay alguna cosilla chula, tío. Sí, sí, mira, fíjate, ya muestran un poquito un ejemplo de los cazas. Vale, vale, perfecto. Pues si quieres comentar aquí un poco lo que se ve, porque... Tú lo ves bien, ¿no? Sí, yo lo estoy viendo. Ah, guay, pues fíjate, o sea, es el mismo Planner Designer que el resto, o sea... Sí. Es que es igual, o sea, tienes ahí el 3D, versión en dibujo 2D, en 3D. ¿Qué tipo de caza es? ¿Qué armas les pones? ¿Qué no sé qué? ¿Sabes qué significa esto también? Por cierto, acabo de caer. ¿El qué, el qué? Nuevas tecnologías. Que por fin vas a poder crear cazas multiroll, tronco. Ah. Y eso existía en Hearth of Iron 3, y no estaba en este. Y lo van a poner y... Qué guay, tío. Seguro que es súper complejo y profundo esto. Cazas multiroll, chaval. No había caído en la cuenta de ese detallazo. Mola, mola. Me gusta, me gusta ese planteamiento. Ese me gusta. Bien, bien, bien. Bueno, yo creo que no tiene mucho más esta imagen que ver, ¿no? Pues vemos ahí las escenas. Vamos, el siguiente. Pues mira, aquí está lo del estilo ese que van a hacer, ¿no? Cambiar el gobierno, no sé qué. ¿Ves? A rollo apuesta. Como podéis ver, ponéis el de Contested Bit. Claro. Y ahí va un poquito del rollo de tomar conis, bueno, no sé qué. Los puntitos. Hay Bit Actions, que no sé muy bien de qué va eso de ahí. Ya tendrán que explicárnoslo en un día de desarrollo bastante elaborado, porque la verdad es que veo bastantes cosas como victoriosos, beneficiarios, veo arriba, confirmar y salir, veo ahí arriba del todo, el tema de los barcos se ve por ahí, destacar de Bit Actions, no sé qué será eso. Claro, lo de Bit Actions yo creo que son las distintas acciones con las que puedes apostar con puntos. Que entiendo, pues será eso, solidar territorio, que aquí parece que están pegando por el territorio de Bohemia. Sí, territorios que están ahí. Creo que está ahí metida Persia, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, tío. Cierto, curioso. Y luego me he fijado que arriba a la izquierda hay botoncitos, ¿no? Parece uno de terreno, otro no estoy muy seguro qué es eso. Es como de revuelta, títeres. Es ese de títeres, tú lo has dicho. Y algo de flota, ¿no? Al final. Lo de flota al final, sí, seguramente. Y los puntitos parecen caros, ¿eh? También te digo. Ya. Aunque bueno, también 7134. Claro, igual se manejan más puntos ahora, porque piensa que tienes que tener puntos para contestar las apuestas y tienes que tener puntos para meter más... Porque si hay más acciones que se pueden tomar en la paz, como lo de, yo qué sé, conseguir acceso a recursos, desmantelar factorías, lo que sea. Todo eso son más opciones que hay y que se van a tener que pagar con puntos. Entonces yo imagino que hay más puntos en general. Solo espero que el tema de ganar los puntos le esté un poquito mejor, porque como ahora mismo lo de ganar puntos es lo que hace que el juego con Free de Paz sea un asco. El que más muera, ¿no? Exacto, el que más tropas muere es, entre comillas, esta reunión soviética. O sea, se lleva prácticamente a la palma de todo. ¿Sí, cariño? No, todavía... Bueno, estoy todavía ahí hablando. Un momentito. Sí, de los cinco minutillos. Ah, vale, vale. Sí, entonces sí. Sí, sí. Vale, vale, perdona. No te voy a ir bien, lo siento. Bueno, pues sí que... Que si cambia al menos lo que sea de cómo se ganan los puntos, a lo mejor lo hace un poco más justo, porque por ahora ya te digo que es que es básicamente pesa... Lo que más pesa es perder mano de obra y luego ya si eso, lo bien que lo hayas hecho, ya es secundario. El que más muera, ahí está. Exacto. De hecho, es como en plan, haces una superoperación en la que envuelves al enemigo, prácticamente no sufres bajas, vale, no te premien una mierda en eso. O sea, acabas de hacer una superjúgada, acabas de decir, si no sé quiénes o cuántos, pero como lo has perdido en muchos hombres, pues oye, pierde más el otro por la lanzar una ofensiva estúpida. Y así va. Ahí está. Pero esta es típica cosa que si hace mejor el juego en este aspecto, es que es típica cosa que dices, ya el juego en sí va a ser mejor si esto está bien, ¿sabes? Todo el tema de las nuevas conferencias de paz y calcula mejor, como dices tú, el tema de la puntuación. Si no son un rollo, en plan de estar pasando ahí turnos de, venga, a ver si me deja en la puta provincia, no sé qué, estás ahí. Sí, pero ojalá salga bien, tío, ojalá, ojalá. No es que ahí están metiendo un montón de cosas, ¿no? Cambiar gobierno, tomar provincias, meter en títere. Vamos ya a la siguiente si quieres. Venga, esta es curiosa. Esta es cosmética puramente, pero me parece un buen detalle. Las nuevas conferencias. ¿Qué es lo del mar, tío? Lanchas de desembarco. Hay una en cada provincia. Sí, sí, sí. Pero bueno, es verdad, ahora mismo no sé bien. De un carajo esto. Me parece un buen detalle que lo hayan hecho. Seguro que el típico matado de Italia está mirando esta imagen diciendo, han añadido una nueva provincia en el cuadrante noroeste, no sé qué. Así a vos de pronto no parece. Yo creo que no, ¿eh? En Sicilia. En Sicilia no me parece. Vale, siguiente a ver, pues parece... Veo como un montón de modelos, ahora que me fijo. O sea, fíjate, hay tropas como rollo italianos, otros que parecen los caminos negros. ¿Esto es el Sinaí? Sí, eso parece cerca de Etiopía, sí. Sí, esa es la frontera, sí. Ese caza que parece un repardo, tío. Míralo. Sí, sí, esos cazas italianos, sí, sí. Ha visto ahí un camisa negra, ese sí que me parece el detalle. Un buen modelo. Mola el modelo, tío, sí, señor. Qué guay. Y nada, a ver, la siguiente. Me llama la atención que tengan ya tanto modelo hecho, eh, tío. Ah, bueno, mira, 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 el siguiente. Y la siguiente está muy guay. Emperio de Sion. Se ha fumado un cantillo. Se ha fumado un cantillo. Vale, de Conquerio, Flión, Antribe, Diuda, Imperia, el Majestido, no sé qué, Reinos, Reinos. Hostia, tío, pero ¿de dónde va ese tío con ese cantidad de stats? El ejido de Dios pone. El Dios de los Rastafari. What, qué demonios, balance. Se ha fumado un cantazo, tío. What, qué cojones es esto. Aumentar los privilegios de no sé qué. Sí, de los me... Veo una ley de reclutamiento con dibujito propio. Es verdad, es verdad. Aquí, o sea, no sé si lo aprecia a la gente. Y no sé si veo algo más, pues, bueno, si algo de pronto... Hombre, parece que va a ser un país muy loco, ¿eh? Y de todos modos se ve, pues, que Italia está totalmente desaparecida de la zona. Y bueno, y Yemen también. Pero, o sea, esto es historia alternativa ya a nivel... O sea, va a haber que ver las locuras con Italia porque me estoy esperando rollo reforma del Imperio Romano y movidas así. Imperio de Sion, curioso. Porque se puede hacer el Imperio Bizantino. O sea, vamos a poder hacer el Imperio Romano 100%. Pero esto me parece que ya... Se puede, se puede. Realmente ahora, ahora mismo se puede formar el Imperio Romano, si se quiere. Es complicado, pero se puede. Tú lo dices, está en uno de los vídeos míos. Tío, pues... A ver, que me parece que mola, tío. Y que cualquier cosa que vayas a hacer con la Etiopía ya es historia alternativa. Entonces ya han dicho, pues, se nos va la olla, que está guay. Pero, no sé, suena muy loco esta imagen, ¿eh? O sea, esta imagen está bastante cursa, la verdad. Pero bueno, seguro que está bien, tío. ¿Ves algo distinto así en la interfaz, a Bote Pronto, tío? Yo creo que no. No, no, yo a Bote Pronto tampoco he visto nada así. ¿No hay ningún botoncillo ni nada que yo vea? No, no, yo tampoco estoy viendo nada. Vale. Pues genial, tío. A ver si hay Diario de Desarrollo esta semana o lo que sea. Y nos vamos reuniendo para comentar cómo salen las cosillas, tío. Pues sí, pues sí. Así, primeras impresiones, contento, alguna pega que poner así de primeras. No, no puedo decir... Yo lo único, lo de Austria, tío. En plan, ¿dónde está Austria, tío? Es que, bueno, es que ese yo diría que sea un peor. Bueno, fuf. Por lo menos, ese yo diría que lo tiene un peor que Etiopía. Sí, cari. Ya, pero no sé. Es que ya si metes Etiopía, yo lo que digo. Yo creo que Etiopía y Suecia, Suiza, perdón. Creo que dan un poco carta blanca ya cualquier cosa, tío. Y más viendo esta imagen, ¿sabes? En plan, esta imagen es canónica del Joy 4 ahora, ¿sabes? Sí, 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 sí. Bueno, pues ya veremos más adelante. A lo mejor nos sorprenden y dicen, eh, pues también metemos a Austria. Aunque ya te digo que sí. Bueno. Bueno, ya. Puede ser. Pero oye, tiene muy buena pinta, ¿eh? Y hay ganas por este DLC, sí señor. Ay. Sí, 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 sí. Vale. De nada, Jax. Vale, Javi. Pues nada, cuídate, tío. Y vamos hablando. Tú también. Vaya muy bien para todos y nada. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.